Bueno, bueno, ok. Listo, hermano, ya se ve tu presentación. Adelante. Dale, pues. Entonces, decía yo que es un gustazo poder saludarlos y platicar con ustedes. Agradezco a nuestras hermanas y hermanos de Logiaura por permitirme usar. Esta es una sagrada tribuna, eh? Con todos ustedes. ¿Qué pretendo hacer? Compartir con todos ustedes lo que he comprendido al estudiar los conocimientos que nos brindan la teosofía. Casi todos ustedes saben que la sociedad teosófica promueve la libertad de pensamiento. Eso es muy importante. Por lo tanto, ustedes tienen la libertad de aceptar o rechazar lo que van a escuchar. Y si algo les interesa, los invito a que lo investiguen por su propia cuenta. Les pido de favor que si durante el curso de la plática les surge la necesidad de hacer alguna o varias preguntas, las hagan al final de la plática. Está calculado algún tiempo para expresarlas y deben ser, por favor, sobre el mismo tema. A nosotros, como miembros de la sociedad teosófica o a los estudiantes de teosofía, se nos dice. Ustedes hablan mucho de reencarnación y karma. ¿Por qué? Les podemos contestar. Este estupendo tema es como un diamante con muchas facetas. Un hermano habla de una de ellas. Otro menciona otra. Yo les voy a mencionar otra. Además, hay mucha profundidad en cada una de ellas. En consecuencia, es enorme el estupendo conocimiento que se puede adquirir al escuchar y después estudiar e investigar por uno mismo. Realidad de karma y reencarnación. Se puede demostrar que sí existen las leyes gemelas de karma y reencarnación. Si observamos a nuestros semejantes, detectaremos desigualdades de nacimiento, de la fortuna, de la salud, de la inteligencia, de la duración de la vida, de las facultades, del aspecto del cuerpo físico, del lugar del nacimiento, etc., etc. Son muy visibles los momentos del dolor y sufrimiento que a veces es muy intenso por los que pasan o están pasando nuestros semejantes o incluso el que ocurre en nosotros mismos con los seres que amamos. A veces es el terrible, el dolor y el sufrimiento. Para demostrar que sí existen las leyes de reencarnación y karma, las cuales están indisolublemente unidas, es necesario resaltar, eso es muy importante, resaltar la tremenda diferencia que existe en las vidas de nuestros semejantes. Es evidente que muchos de nuestros hermanos poseen una vida satisfactoria y llena de felicidad por todos lados. En cambio, para otros, su existencia es muy miserable y con abundante dolor y sufrimiento. Surge la gran pregunta, ¿por qué? ¿Qué es reencarnación? ¿Qué es lo que nos enseña la teosofía sobre reencarnación? La sabiduría antigua enseña que cada ser humano tiene tras de sí una larga serie de vidas y le espera todavía otra serie de ellas. El ego se recubre con su vestidura de carne y va a la escuela del mundo físico para aprender ciertas lecciones. Después, se despoja de la vestidura de carne y retorna a su propio mundo, a su nativa patria en busca de refrigerio y descanso. En la mañana siguiente, en una nueva vida, reanuda su aprendizaje en el mismo punto, en el mismo punto que lo dejó la vida anterior. Nacimiento, crecimiento, vejez y muerte. Nacimiento, crecimiento, vejez y muerte. Una y otra vez, una y otra vez. Una y otra vez. Karma, según el budismo, cada vida del hombre es el resultado de sus vidas precedentes. Los pasados errores engendran tristeza y sufrimiento. La pretérita rectitud allega felicidad. Cosecháis lo que sembrasteis. Así nace el destino del hombre. Viene a la vida y si sembró ponzoñosas hierbas, recoge sufrimiento. Si lo hizo con semillas sanas y le dan una fértil hermosa y óptima concecha. Vamos por las diferencias. Wolfgang Amadeus Mozart nació en Salzburgo, Austria en 1756. Infante superdotado. A los tres años ya tocaba el piano con gran destreza. A los ocho años compuso su primera sinfonía. A los once su primer oratorio. A los doce su primera ópera. Su forma de trabajar era asombrosa. Solía componer la pieza en su mente y después se limitaba a escribirla. Saúl Kripke, filósofo. Nació en Nueva York en 1940. También niño prodigio. Aprendió hebreo antiguo a los seis años. A los nueve leyó obras de Shakespeare, o Shakespeare, perdón. A los diez leyó a Descartes y dominaba complejos problemas matemáticos. A los quince formuló un nuevo teorema de lógica modal. Se graduó en matemáticas en Harvard. Siendo estudiante, daba clases de lógica a alumnos de posgrado. A los veintitrés fue profesor de Harvard. Y después de lógica y matemáticas en las universidades de Rockefeller y Princeton. Actualmente es profesor emérito en la Universidad de Princeton. Akril Haswal. Nació en la India. Posee un coeficiente intelectual de ciento cuarenta y seis. El más alto de su país. Habló desde los diez meses de edad. A los cinco años también leyó a Shakespeare y era capaz de explicar la regeneración celular humana. Le fascinaba la medicina y devoraba libros sobre ella. A los once años fue admitido en una universidad de Punjab. Su ambición es aliviar e incluso erradicar el sufrimiento de las personas que padecen cáncer. En las islas de Okinawa, Japón, los adultos mayores no solo disfrutan de la mayor esperanza de vida en el mundo. Sino que la gran mayoría de los años que llegan a vivir los pasan con un estado de salud excelente. Tienen un cuarenta por ciento más de probabilidad de vivir más de cien años. El gran contraste. Ahora veamos el gran contraste. Mariana. A los tres años de edad comenzó a estar inquieta. Sus misiones eran constantes. Dormía muy poco. Su glucosa, su azúcar en orina fue de un gramo por decilitro. No debe de haber azúcar en la orina. Y en sangre, cuatrocientos miligramos por decilitro. En sangre debe haber hasta cien miligramos nada más. Ella tenía cuatro veces más. El endocrinólogo diagnosticó diabetes mellitus tipo uno insulino dependiente. Desde entonces, se ha mantenido viva gracias a la aplicación de insulina por vía subcutánea. A veces, hasta dos veces al día. Para un buen control, es necesario efectuar mediciones de la glucosa mediante una gota extraída del pulpejo de un dedo de la mano y también de la vena de un brazo. Ha caído varias veces en hiperglucemia. Se le ha subido la azúcar a incluso hasta seiscientos miligramos. E hipoglucemia le ha bajado a veces hasta sesenta o menos. O lo que en algunas ocasiones ha tenido que ser hospitalizada. Actualmente tiene diecinueve años. Probablemente su vida no rebase la edad adulta. Aquí está un pulpejo de sus manos. Aquí está una gota de su sangre y mediante el aparato la va a medir a ver cuánto tiene de sangre. Aquí le están inyectando insulina y es a veces hasta dos veces al día. Qué terrible. Cuántos piquetes ha tenido desde los tres años hasta los diecinueve, dieciséis años de piquetes. Tiana, a los dos años, se empezó a sentir cansada. Su piel se hizo pálida. Le aparecieron manchas moradas y rosadas en la piel. Presentó fiebre, dolor en sus extremidades y huesos. Sus ganglios linfáticos crecieron y se hicieron dolorosos. Al examinar su sangre con el microscopio, se detectaron células leucémicas. Un tipo de cáncer en la sangre. Su tratamiento fue a base de quimioterapia. La última la recibió a los cuatro años. Desde entonces, aparentemente se curó. Debe ser monitoreada a intervalos de tiempo regulares y esperar que no reaparezca otra vez la leucemia. Muchas veces, cuando se observa tanto dolor y sufrimiento por el que pasa el ser humano, se siente impotencia para socorrer tanto importunio. Vibrando los oídos y angustiado el corazón con los gritos de dolor en torno de uno. Solo el bendito conocimiento de las leyes de reencarnación y karma impide maldecir de la vida y de los hombres, así como de su supuesto creador. Qué terrible, qué terrible, qué terrible el dolor y sufrimiento. Gritos de dolor, gritos. Uno puede escuchar cuando una persona de repente pierde a su ser querido. Cuánto dolor y sufrimiento en todos los familiares. Cuando yo leí que se puede maldecir de la vida y de los hombres, así como de su supuesto creador, yo pensé, no creo que alguien hable mal de su supuesto creador, de Dios. Y miren, esta fotografía apareció en el periódico de este domingo. A mí me llamó la atención. Dije, bueno, voy a platicarlo con mis hermanos. Y en el encabezado de la fotografía de esta persona, le dije a Cristo que por qué no la cuidó. Mi mamá era muy arrimada a Dios, muy católica. Yo estoy enojada porque yo le dije a ese Cristo al que fue a ver por qué le había hecho eso. Si mi mamá había ido a verlo, ¿por qué no la cuidó o hizo algo de ella? reprocha. Aquí en México existen las costumbres de que de repente varias personas van a a visitar templos muy conocidos y supuestamente hay la creencia que ahí se hacen milagros. Por ejemplo, en este caso, el señor de Chalma y también iban a a la a la Villa de Guadalupe a 400 kilómetros de su de su tierra natal. Antes de llegar chocó el camión donde iban iban 50 personas y murieron 20 personas. nosotros que que sabemos de reencarnación mi karma ¿qué le podemos decir a esta a Paulina? Ese terrible dolor y sufrimiento la va a hacer escuchar si nosotros le decimos o le contamos de karma y reencarnación. si Paulina hubiera tenido algún conocimiento de reencarnación y karma probablemente no hubiera reprochado como también iban a ver a la virgen de Guadalupe muchos dijeron es que la virgen de Guadalupe los quería los quería con ella qué terrible dolor y sufrimiento en esta persona hablemos de reencarnación pero desde el punto de vista de la Biblia la reencarnación es claramente enseñada en la Biblia en Mateo capítulo 17 versículos 10 11 12 y 13 se lee los discípulos preguntaron entonces a Jesús ¿por qué dicen los maestros de la ley que Elías ha de venir primero? y Jesús les contestó es cierto que Elías viene primero y que él lo arreglará todo pero yo les digo que Elías ya vino y que ellos no lo reconocieron sino que hicieron con él todo lo que quisieron entonces los discípulos se dieron cuenta de que Jesús les estaba hablando de Juan el Bautista aquí está una gran insinuación de reencarnación lo que realmente es Elías reencarnó en la personalidad de Juan el Bautista yo estaba leyendo un un artículo de que estamos dormidos estamos a veces tan dormidos que cuando leemos la Biblia también nos hacemos dormidos y no y no alcanzamos a ver que ahí también se enseña reencarnación karma Mateo capítulo 14 versículo 3 y 10 Herodes había hecho arrestar a Juan y llevarlo encadenado a la cárcel después ordenó que le cortaran la cabeza se la regaló en una charola desde el punto de vista sencillo esto es una injusticia pero en 1 Reyes capítulo 18 versículo 40 dice entonces Elías fíjese entonces Elías les dijo atrapen a los profetas de Baal señalan que eran 450 450 y en otros lugares dicen que eran hasta 800 que no escape ninguno la gente los atrapó y Elías los llevó al arroyo Cizón y allí ordenó que los degollaran están degollando a los profetas de Baal se puede deducir que esto es cármico para Elías o Juan el bautista donde yo lo leí el el autor decía con razón Jesús no metió las manos porque fue en su tiempo de Jesús Jesús sabía y no lo pudo defender karma karma es así uno no se puede escapar del karma en el evangelio de San Juan capítulo 9 versículos 1 2 y 3 se lee al pasar vio Jesús a un hombre ciego de nacimiento ciego de nacimiento vale la pena repetirlo y sus discípulos le preguntaron maestro que pecados son la causa de que este haya nacido ciego los suyos o los de sus padres respondió Jesús no es por culpa de este ni de sus padres sino para que las obras del poder de Dios resplandezcan en él las obras del poder de Dios son a base de leyes que hizo esta persona que nació ciega de nacimiento en una o varias encarnaciones anteriores y aquí hay dos karmas una al haber merecido haber nacido ciego y la otra haberse encontrado con Jesús y este le devolvió la vista un karma positivo y un karma negativo yo pregunto fue casualidad que lo encontrara Jesús en su camino podríamos pensar que funcionó su karma positivo la reencarnación regulada por karma tiene el objeto de que el ego vaya atesorando conocimientos y experiencias que le brindan las vidas pasadas en el plano físico hasta que una vez terminado el siglo de renacimientos asimiladas todas las enseñanzas y adquirida la plena perfección del ser el espíritu individual lo que realmente somos libre por completo de todas las trabas de la materia alcanzan la liberación y vuelve a su punto de origen abismándose de nuevo en el seno del espíritu universal como gota de agua en el inmenso océano que bonita que bonita enseñanza esta una persona que sufre si se se entera de karma o reencarnación yo ya no quiero reencarnar se está yendo tan mal tan mal que se se entera y dice no yo 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 ya no quiero reencarnar ya basta tanto dolor y tanto sufrimiento eso es muy bonito a mí me me gustó mucho por eso quiero compartirlos con ustedes la oración de Jesús a su padre él decía a su padre en secreto al padre celestial de cada uno de nosotros el en Juan capítulo 16 versículo 28 dice salí de la presencia del padre para venir a este mundo y ahora dejo el mundo para volver al padre salimos del padre y hemos de volver al padre todos no nada más Jesús leí un un libro muy bonito que que dice Jesús lo que yo hice ustedes harán lo que yo soy ustedes serán en capítulo 17 versículo 4 dice que 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 interesante yo te he glorificado aquí en el mundo pues he terminado lo que me mandaste hacer hay una gran profundidad en esto yo te he glorificado aquí en el mundo pues he terminado lo que me mandaste hacer ahora pues padre dame en tu presencia la misma gloria que yo tenía contigo desde antes que existiera el mundo desde antes que ingresara al terreno de la evolución esa es una maravilla en las cartas de San Pablo a las gálatas capítulo cuarto versículo 19 dice hijos míos por quienes estoy sufriendo nuevamente dolores de parto hasta que Cristo sea formado en ustedes hasta que ustedes mismos formen el Cristo en ustedes esto corrobora esas palabras lo que yo soy ustedes serán tenemos que hacer el gran esfuerzo para llegar al título de Cristo todos y fíjense que ustedes también lo saben que los budistas hablan de Buda hasta que ellos alcancen el aspecto búdico y en la India hasta que ellos alcancen el aspecto krishnico o de Krishna y en los egipcios en Egipto Osiris o sea esto no nada más es para nosotros los cristianos es para toda la humanidad para todos esta es una meta que nosotros tenemos que alcanzar por nosotros mismos hasta que alcancemos esta meta vamos a dejar de sufrir Jesús el Cristo sigue reencarnando pero con el único fin de ayudar a sus hermanos nosotros sus hermanos menores que bonitas enseñanzas es muy alentador ese tipo de cosas porque si estamos sufriendo si nos está dando la vida por todos lados va a haber algún día que alcanzaremos la felicidad la verdadera felicidad que tanto hemos buscado en el exterior la verdadera felicidad está dentro de cada uno de nosotros ahí es a donde la debemos de buscar en las profundidades de nuestro ser de nuestro corazón en lo que realmente somos esta es la constitución humana es como si fuera una representación nada más nuestra mente necesita necesita imágenes para comprender un poquito más que realmente somos Adman eso es lo que realmente somos envuelto por Woody a su vez envuelto por manas superior a su vez envuelto por manas inferior a su vez envuelto por el astral o emocional y por último la vestidura más externa el físico etérico y el físico denso esta es la constitución humana siete algunos comienzan desde afuera uno dos tres cuatro cinco seis y siete otras enseñanzas empiezan desde el centro uno dos tres cuatro cinco seis y siete todo en la en la en este mundo en este universo es séptuple alma hudi mana superior mente superior forma lo que se llama espíritu inmortal es increíble espíritu inmortal manas inferior el astral o el emocional el físico etérico y el denso forma la encarnación la personalidad el cuaternario inferior todos estos todos estos cuerpos estos cuatro cuerpos son nuevos en cada encarnación cuando desencarnamos se pierde el aspecto físico la conciencia está un rato en el cuerpo emocional o en el astral se pierde el cuerpo emocional la conciencia se establece en el cuerpo mental inferior ese cuerpo con lo que estamos poniendo atención ahorita de momento se pierde el cuerpo mental inferior y la conciencia pasa por unos momentos muy rápidos y nos damos cuenta nos establecemos en lo que realmente somos a este nivel y nos damos cuenta que todavía nos hacen falta muchas experiencias y y la intención de volver a reencarnar la conciencia se establece a nivel mental inferior en la materia mental inferior se concentra la conciencia ahí y forma el cuerpo mental inferior con materia del plano mental inferior luego la conciencia se concentra a nivel astral y forma el cuerpo astral y por último se concentra primero en el etérico luego en el físico denso y forma el cuerpo denso esto es una y otra vez una y otra vez las veces que sean necesarias aquí nosotros estamos generando karma tanto positivo como negativo con es impresionante con cada pensamiento con cada emoción y con cada actividad que hacemos pero también tenemos la inmensa fortuna de tomar experiencias y algo muy interesante cuando nos damos cuenta que nuestras nuestras actividades nuestras emociones en nuestro cuerpo o nuestros pensamientos con nuestro cuerpo mental inferior son negativos si sabemos si sabemos karma por lógica vamos a pensar que vamos a cosechar cosas negativas pero ahí está ahí está la gran oportunidad teniendo ese tipo de conocimientos podemos empezar a regenerar nuestra vida cambiar nuestra posición y dejar de hacer mal a nuestro alrededor qué gran esperanza este alma budimanas también es el aspecto crístico cuando ya la personalidad adquirió mucha mucha experiencia y ya deja pasar el aspecto de superior hacia el interior cuando la personalidad se vuelve se vuelve eh instrumento de de del aspecto superior nace el aspecto crístico en cada uno de nosotros pensamientos positivos emociones positivas hay una cosa muy interesante muy bonita que me a mí me ha interesado y quiero compartirla con ustedes una de esas cosas muy interesantes es el amor todos los grandes seres recomiendan el amor el amor espiritual el amor emparentado con la felicidad si nosotros aprendemos amar como que empezamos a recorrer el camino hacia arriba si le empezamos a hacer caso a nuestro yo superior el ego que es el que reencarna el ego dejamos de hacer sufrir a los demás emprendemos el camino hacia lo que realmente somos esa es una maravilla es maravilloso Jesús y todos lo que ya lo lograron nos lo recomiendan mucho quiero dejar de sufrir tengo que dejar de hacer sufrir a los demás quiero la felicidad debo debo brindar la felicidad a los demás me viene a la mente lo que yo hice ustedes harán aquí aquí hay aquí hay una gran cosa esto es maravilloso omnipotente omnipotente omnisciente es lo que realmente somos tiene miles y millones de años tomando experiencias a través de la materia de los planos inferiores ya tiene muchísima experiencia años de experiencia millones de años de experiencia a veces se nos filtra cosas de él nos llegan intuiciones desafortunadamente no les hacemos caso a veces sentimos y yo lo he sentido por ahí por ahí por ahí no y yo terco me voy por ahí y sucede un desastre el día que dejemos de hacer sufrir a los demás va a ser otra cosa lo que no quieres que te hagan a ti no se lo hagas a los demás hay una actividad que ejerció Jesús durante su vida a mí me llama la atención muy interesante aquí hay aquí hay omnisciencia o sea aquí está todo hacia todo el conocimiento él es omnisciente tanto que Jesús curaba a los enfermos tanto que Jesús devolvía la vista a los ciegos hacía caminar a los paralíticos resucitaba muertos increíble se estaba demostrando la omnisciencia de él sabía cómo hacerlo cuentan que iba Jesús con sus discípulos y vio unas personas que iban cargando un féretro pero era tanto el dolor y sufrimiento de sus familiares que Jesús se compadeció se acercó al ataúd y lo tocó y le dice levántate te lo ordeno y se levanta entre comillas el difunto es increíble o sea a mí me llama mucho la atención porque cuando nosotros conquistemos todo eso conquistemos todo esto conquistemos lo que realmente somos lo vamos a poder hacer es increíble eso eso es lo fabuloso de las enseñanzas teosóficas imagínense que uno de nuestros familiares está sufriendo muchísimo con alguna enfermedad y que nosotros ya hayamos despertado ya le hayamos hecho caso a nuestro gesto interno podremos curar una enfermedad así sea la más terrible ese es un gran aliciente para todos nosotros alcanzar la estructura de Jesús yo lo digo yo lo digo porque nosotros somos cristianos también lo dirían los budistas alcanzar la estructura de Buda o alcanzar la estructura de Krishna de Osiris lo que realmente somos es inmortal esa es una amarilla es una gran aliciente es una gran esperanza para todos nosotros como decía al principio esto esta enseñanza todavía tiene un mar de fondo lo que estamos tocando ahorita es nada más la superficie pero esto tiene muchísimos detalles muchas personas ya tienen la idea de conocer ya van buscando nosotros como estudiantes de teosofía probablemente tenemos la obligación de difundir este tipo de enseñanzas este tipo de enseñanzas claro que van a disminuir tanto dolor y tanto sufrimiento a nuestro alrededor es más de nosotros mismos de nuestros familiares que nos rodean cuántas veces hemos pasado por por situaciones muy difíciles muy dolorosas se nos nubla la mente y no sabemos ni qué hacer hemos de hacerle caso a estas estas reanudas estupendas maravillosas enseñanzas cuando en nuestro camino nos encontramos con un enemigo qué perspectiva más distinta si conocemos las enseñanzas de reencarnación en carne quién es el enemigo alguien a quien hemos perjudicado en el pasado alguien con el que estamos en deuda y que se presenta ante nosotros para reclamar la nadie puede perjudicarnos excepto nosotros mismos el enemigo que parece herirnos no es más que nuestra propia mano abofeteándonos nuestra propia acción que resurge en una nueva encarnación pensando en la muchachita que perdió su madre en el accidente si hubiera antes conocido las leyes de reencarnación y las hubiera profundizado probablemente no hubiera sentido tanto dolor y tanto sufrimiento ni ella ni todos los parientes que perdieron a sus familiares el aparente enemigo causando un dolor y sufrimiento a ella que hizo antes también le causó un dolor y sufrimiento a él regresó a cobrárselo para conquistar lo que realmente somos tenemos que pagar karma no podemos llegar a la cumbre si antes no hemos pagado karma tanto positivo como negativo desde ese punto de vista el karma libera nos libera para seguir adelante probablemente si una persona pagó un terrible karma para la siguiente encarnación va a tener muchísimas oportunidades positivas hemos estado algunos todos ustedes junto a enfermos con cáncer terminal que terrible dolor y sufrimiento la medicina ha adelantado mucho y hay medicamentos con que se les puede quitar el dolor pero ya casi al final ya no les hace mucho efecto les quita el dolor y sufrimiento 5 o 10 minutos y otra vez y otra vez uno puede decir sabes que señor ya llévatela ya o llévatela está sufriendo muchísimo ya no tiene que estar así o no desencarne le podremos decir a las familias oye ya tiene 24 horas de tu ser querido que ya no le duele nada según las enseñanzas teosóficas ese difunto o esa persona que desencarnó está más viva que nosotros si se pudiera comunicar con nosotros nos diría ya no me llores yo estoy bien pero qué maravillosas enseñanzas ¿no? o sea y yo casi tocamos en esto platicar la superficie de de la de la de la enseñanza lo decimita esto tiene mucha muchísima profundidad muchas facetas como dije al principio queremos ayudar que el mundo sufra menos compartamos con todos nuestros los que sobre todo los que lo piden porque mucha gente desafortunadamente lo pide compartamos con ellos este tipo de enseñanzas tan maravillosas somos muy afortunados como estudiantes de filosofía como miembros de la sociedad teosófica como simpatizantes de teosofía el conocer este tipo de enseñanzas tan alentadoras hemos andado buscando la felicidad y la hemos andado buscando afuera las enseñanzas dicen que las debemos que buscar adentro de nosotros mismos en nosotros mismos está la felicidad está el amor está la inmortalidad hay una hay una oración muy bonita que dice condúceme de la oscuridad a la luz condúceme de la irrealidad a la realidad condúceme de la mortalidad a la inmortalidad lo que realmente somos es inmortal es luz es realidad hay que hacer el gran esfuerzo que se necesita porque es un gran esfuerzo es una montaña que hay que subir y esa montaña está llena de peligros pero hay que hacerlo y hay que ayudar a nuestros semejantes sobre todo ayudar a nuestros semejantes los grandes seres que lo hicieron están en la cumbre de la montaña y tratan de ayudarnos desesperadamente para nosotros nos están animando sus enseñanzas nos animan para que nosotros conquistemos la cumbre de la montaña conquistemos el centro de lo que realmente somos 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 cristos en potencia latentes nosotros mismos que tenemos tenemos que poner en actividad ese cristo que está en nosotros ese buda ese krishna ese osiris bueno terminamos ojalá esto les haya servido a ustedes a nuestros hermanos que por primera vez lo conocen les queda el gusanito y busquen y busquen y el que toca le abren el que llama le responden bueno bueno gracias hermano ustedes destinen la palabra vale pues muchísimas gracias Rubén fue la plática pues excepcional yo creo que seguramente movió más de una fibra sensible este gracias gracias por estos comentarios y bueno llegamos a la última etapa la etapa de comentarios y preguntas por lo que hermanos si gustan este comenzar a preguntar pueden levantar su mano y vamos dándoles la palabra la primera que pregunto es justamente Rubí Corrales adelante Rubí la palabra es tuya hola queridos hermanos buenas noches Manuel yo quiero preguntar cuántas veces podemos reencarnar porque pues veo que a veces la humanidad tarda mucho en tomar conciencia y pues yo me gustaría saber bueno no sé si tengan un aproximado de número de vidas este en las que uno pues alcanza la iluminación y bueno yo sabía que son 108 vidas una rueda de samsara y entonces si uno no alcanza esas esa iluminación tendremos que vivir otras 108 vidas y así sucesivamente gracias si mira no hay un número determinado de vidas habrá seres que en pocas vidas y hablando de pocas vidas quiere decir muchas alcanzan la iluminación como el señor Buda en las enseñanzas dice que el señor Buda desde que reencarnó la primera vez se apuró se apuró y alcanzó la iluminación rápida y parece ser que también el cristo el señor cristo es como todo habrá hermanos humanos que se apuran se apuren se apuren y termina y habrá humanos o sea es increíble uno la ve uy ahí van ahí van nuestros hermanos despacio ahí van y se paran probablemente también nosotros somos así adelantamos un paso y retrocedemos dos o sea no hay un número que nos diga son tantas vidas estaba leyendo el otro día que el maestro dice que son 777 vidas sin embargo todo depende de cada uno de nosotros si hacemos caso a este tipo de enseñanzas probablemente nos ahorremos unas cuantas vidas unas cuantas porque todavía nos falta mucho o sea yo no hay o sea hay gente que por ejemplo está sufriendo ya no quiere ya no quiero reencarnar pero no hay una no hay una este un número tope de decir ya tienes 300 vidas ya no vas a reencarnar ya tienes 15 o 20 o ya tienes 777 ya no vas a reencarnar es es una ilusión de la de la de la personalidad que haya pocas vidas sin embargo son muchas muchas no sé qué número pero la las enseñanzas uno busca las enseñanzas cuantas uno empieza a buscar a ver cuantas y cuáles y no encuentra no encuentra un número determinado se sugiere 777 vidas pero el maestro nada más sugiere a veces hay hay que multiplicar todo por siete el da a él da a entender eso imagínense ustedes multiplicar 777 por siete cuánto es pero sin embargo eso hay que tomarlo con pinzas o sea no hay un número exacto de reencarnaciones si yo me apuro a lo mejor me ahorro unas cuantas encarnaciones si yo dejo de hacer sufrir a mis hermanos pues me ahorro unas cuantas desencarnaciones para llegar a la meta para alcanzar la iluminación entonces yo creo que yo creo que no 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 hay número exacto o sea la 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 personalidad tiene ilusiones de que haya un número exacto pero no hay todo depende de cada uno de nosotros si si Salomón muchas gracias estuvo muy muy interesante como siempre el tema es pues siempre interesante y pues para aprender no oye Rubén este tengo una pregunta de hay una una diapositiva que mostraste a dos personas que una que recibió un que recibió un golpe y pues en la próxima reencarnación pues lo va lo va lo va a dar lo va a regresar por decir algo no entonces como como es que se corta este esta venganza constante que hay en cada reencarnación por decir a mí me lastimaron en la pasada y en este en esta encarnación pues yo lastimo a esa persona que me lastimó entonces cuando se corta o como se corta gracias y mira yo creo que en general en general hablando en general se va a cortar cuando dejemos de hacer sufrir a los demás la la ley de karma es matemática si uno es uno es uno de si es dos dos si es tres tres o sea es matemática puede ser claro y pues una ya si uno ya profundizó la ley de reencarnación y karma puedo puedo o sea yo hice algo y y me regresó matemáticamente infaliblemente o sea la la ley de karma no se no se muerme ningún tilde así dice el maestro para nada se mueve es exactísima en general podemos cortar ahora si en general podemos dejar de hacer enemigos como dice la 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 lo que les mostré no haciendo mal a los demás estamos medio acostumbrados a echar de la culpa a los demás sin embargo esto nos nos explica que nosotros tuvimos la culpa de lo que nos hicieron entonces en general para terminar en general si podemos cortar esa cadena y tú dijiste una 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 palabra interesante venganza y jesús les dice a sus oyentes déjenme la venganza a mí y otra cosa es el perdón también podemos romper esa cadena con el perdón muy bonita la oración del del padre nuestro perdona nuestras ofensas así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden sería otra manera de romper esa cadena de ofensa venganza de ofensa venganza entonces es es muy interesante la pregunta que tú haces y y te digo o sea de todo depende de nosotros podemos cortar esa cadena la podemos cortar nosotros mismos como haciendo bien a los demás si esforzándonos por mucho por mucho que nos estén afectando no devolvamos no alegamos la venganza no cumplamos venganza ah tú me hiciste ah pues vas a ver yo me voy a desquitar no porque dos cosas nos encadenan a nosotros uno es el amor y es y otra es el odio estamos cerca de a los que afectamos y de los que amamos pues bueno ya con este tipo de enseñanzos por mejor voy a hacer mis lazos de amor voy a amar a las personas para que la próxima el lazo de amor la felicidad del amor conchita conchita gracias sí seguimos adelante con esto este rubén antes que nada te felicito por tus reflexiones y tengo una pregunta sabemos lo de lo del karma no continuar con esa cadena y por eso el maestro Jesús dice si te dan un golpe en la mejilla derecha con la izquierda entonces qué es eso el corte es el perdón y para que no ya no caigas en esa cadena por llamarlo de alguna forma y esa sería un comentario ahora tengo una pregunta que me surgió actualmente con la experiencia que estamos viviendo sí y y bueno ningún dios perverso ningún demonio maligno nos 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 trajo esto más que nosotros nosotros lo generamos o sea como humanidad y entonces todo es séptuple por lo tanto eh qué opinas porque van eh cuatro cuatro mutaciones hasta donde yo tengo entendido de este virus entonces faltarían tres para dar por terminada esta experiencia porque yo veo que a veces el túnel se ve muy oscuro y a veces como que vislumbramos algo de luz pero no la alcanzamos porque volvemos a ver el túnel oscuro o sea así yo hice analogía en cuanto a las mutaciones y ya ahorita con la última información que dieron de que hay una en Sudáfrica no quiero ahondar más en eso sino nada más comentar como es séptuple entonces faltarían tres mutaciones más para dar por terminada esta experiencia qué opinas hermano si mira qué interesante pregunta y qué interesante comentario y me lo haces a ver a mí desde otro punto de vista lo que está pasando todo es séptuple en la naturaleza todo y tienes mucha razón estamos en la cuarta y en la cuarta ola acuérdense en la cuarta ola de de contagio se nos viene encima la cuarta ola y probablemente se nos vaya a venir la sexta y la séptima que a lo mejor ya son ya son muy disminuidas ya son ya no van a causar tanto efecto pero yo lo veo y qué bonito qué interesante me lo señalas porque todo en el en el universo es séptuple todo siete días de la semana siete cuerpos del hombre no qué interesante yo pienso que sí y además puede ser una contestación científica totalmente científica no fuera no fuera de la realidad probablemente como tú dices vamos para la cuarta todavía nos faltaría la quinta la sexta y la séptima que ojalá por el bien de la humanidad sean en menor intensidad sean menor las personas contaminadas y sean menor las personas que fallezcan que sucumban al al COVID 19 es parece que es es ómicro no la 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 mutación es 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 increíble no cómo uno puede sacar deducciones porque también el virus está evolucionando está dentro del terreno de la evolución está mejorando se está defendiendo él mismo está aprendiendo genéticamente a defenderse esa es la mutación cambia el gen y se defiende pues es que también a mí es impresionante me dice una persona es que también en el virus está Dios claro está la inteligencia de Dios porque Dios está en todas partes como lo enseña el cristianismo entonces la inteligencia de Dios es la que está haciendo que evolucione que mute cada vez sea mejor y mejor y mejor tanto que la humanidad ya tiene miedo porque probablemente las nuevas mutaciones las que faltan si es que faltan ojalá ojalá y no pero bueno en un mundo sean menos agresivas y ojalá nos quedemos en la cuarta nada más y si llegamos a la quinta que no sea temprisada y si llegamos a la sexta y a la séptima tampoco sea sean muy negativas como hasta hoy lo están haciendo sí mira perdón yo lo veo desde este punto de vista también como humanidad nuestro cuerpo de alguna manera se va adaptando dijéramos a a a la experiencia ahora la cuestión desde mi punto de vista personal es no sentir miedo y continuar y este y bueno no darle la importancia así como para caer en pánico tampoco violar las normas sanitarias no de ninguna manera pero este pero es yo yo lo veo así y y perdón pero este por eso hice el comentario y entonces para mí así como ya estamos en el cuarta ya vamos para arriba no ajá en la cuarta ronda verdad este y ya se supone que ya el momento más bajo lo pasó el péndulo ya empieza a regresar hacia lo más sutil entonces de alguna manera también la humanidad está evolucionando para allá para la sutileza y entonces que esa sutileza física y en todos los aspectos en nuestro séptu pueda para este hacer dijéramos bueno no encuentro otra palabra que hacerle frente a ese microorganismo que como bien lo dice la señora Blavatsky no hay materia muerta y ese microorganismo siempre ha estado siempre ha estado o sea no vino de la nada ni se va a ir él es ha estado aquí entonces le propiciamos las condiciones para que pasara la experiencia pero de esa experiencia hemos tenido cosas muy buenas y y creo que si vale la pena este pues continuar y y por eso este dije ay Dios entonces que vamos bueno por eso como ya el péndulo va para arriba entonces yo creo que también este microorganismo pues se hará como menos agresivo hacia la humanidad siempre y cuando nuestro nuestro superior verdad podamos manifestarlo y como como tú dices con el amor gracias sí conchita mira son muy muy interesantes sus comentarios yo estaba ahorita acordándome de la opinión de un de un científico el que se va a enfermar se va a enfermar haga lo que haga punto y el que se va a morir se va a morir haga lo que haga punto karma karma ahí está karma yo pensé qué interesante a lo mejor esta persona sabe de karma ¿no? impresionante el que se va a enfermar se va a enfermar haga lo que haga y el que se va a morir se va a morir afortunadamente y después bueno ahí tienen las dos cosas en este mundo es dual afortunadamente y desafortunadamente se enferma un millón se contagia y mueren ¿qué? 50 mil 60 mil desafortunadamente para los los parientes de los que los que se enfermaron y los que y los que murieron es terrible dolor y sufrimiento pero ahí está karma ahí está karma yo siempre desde que apareció este el virus yo dije es karma se nos va a venir encima el karma y punto cuánto dolor y cuánto sufrimiento le hemos dado al reino animal como dice Sanomor se está vengando el reino animal ahí ahí mutó ahí adquirió en un animal adquirió el virus la potencia para infectar al ser humano para contagiar al ser humano desde ese punto de vista este eso es cármico cuántos años cuántos siglos nos hemos pasado haciéndole daño a los animalitos se juntó se juntó todo eso negativo y ahora ahí está como dice Sanomor la venganza de ellos para con el ser humano es impresionante ¿no? o sea y lo más interesante y lo más impresionante es que conociendo las leyes como tú dices pues ya deberíamos empezar a hacer menos daño y menos hacer sufrir a los demás y hemos de incluir a los animalitos así aquí hemos de incluir los animalitos yo cuando paso a una en una carnicería digo uy todavía nos falta nos falta pagar mucho muchísimo tanto dolor y tanto sufrimiento que le hemos dado como humanidad al reino animal gracias Conchita Street Fides tenemos una pregunta de Enrique Street Fides adelante Enrique por favor y después terminemos todavía otra de Patty Chávez y de Lilia órale sí pues adelante sí estamos leyendo en el libro de Annie Besant de Karma que el tanto el Karma malo como el Karma bueno los dos nos obligan a reencarnar nuevamente entonces que ninguna virtud por mucho bien que hagas o sirvas eso no sirve de nada para dejar de reencarnar en parte en parte porque fíjate todas las virtudes que tenía Jesús fíjate todas las virtudes que él llegó a hacer crecer y llegar a la perfección y llegó a Jesús ¿no? entonces yo pienso que en parte sí y en parte o sea el chiste de cada uno de nosotros es perfeccionar las virtudes cualquier virtud que uno piense ¿no? y la más importante y yo pienso y la que a mí me gusta más es el amor si tú amas es imposible que le hagas daño a alguien es imposible que lo traiciones es imposible que le decías un mal es más que haya un pensamiento negativo hacia esa persona entonces yo pienso que que sí o sea todas y fíjate hay algo interesante una virtud tiene también dos polos si la llevas al extremo es negativo por ejemplo si amas mucho a tus nietos o a tus hijos sin medida y si les quieres dar todo por amor los estás echando a perder es interesante eso ¿no? una virtud llevada al extremo al exceso se convierte en una una lo contrario de la virtud entonces es muy interesante el señor Buda aconsejaba el camino del medio ni ni tan santos ni tan demonios en en el camino del medio es muy interesante esa enseñanza porque por ejemplo ahorita estoy mirando mi foco y en él hay dos hay dos polaridades una que es positiva y otra negativa si le pongo el negativo no va a aprender nada más le falta el positivo si le pongo el positivo y no le pongo el negativo tampoco va a aprender así nosotros las virtudes que nosotros despertemos desarrollemos y llevamos la perfección deben estar en el camino medio perdón entonces no le pongo el positivo